El primer Skate Fest organizado por la Alcaldía Miguel Hidalgo y patrocinado por el periódico Esto se celebró el pasado sábado 29 de enero en el Skate Park de Parque Vira, donde acudieron decenas de patinadores de todas las edades con el objetivo de ganar, entre ellos, tres patinetas y muchos premios más. El evento fue musicalizado por Enfermos Corazones, una banda de punk rock proveniente del sur de la ciudad y el rap y beatbox de algunos integrantes del colectivo Capultepec, entre ellos la MC Musier Reyes. ¡Gracias!